En las actividades de prevención y control que vienen realizando en este año 2016, le informan de un caso de la pérdida, del hurto de 150 millones de pesos en el sector de Lomas de Granada. Inmediatamente las unidades policiales, los cuadrantes, nuestras unidades de investigación criminal e Interpol, nuestras unidades de inteligencia, conocen del caso, empiezan a motivar a la ciudadanía para recibir información, y es así como se reciben una información a la línea 123 de la Policía Nacional, donde al parecer habían dejado unos elementos en la vereda Las Chosas. Y efectivamente, después de una búsqueda, se logra la ubicación de los 150 millones de pesos, entregándoselos, por supuesto, después de un procedimiento, a su dueño. Con esto queremos resaltar el compromiso que tenemos los hombres y mujeres policiales de toda la metropolitana de Popayán, para seguir atacando de manera frontal todas las manifestaciones delictivas, especialmente a las organizaciones dedicadas al hurto en todas las modalidades, y para colocarlos a disposición de autoridad competente. Así que seguimos trabajando por la ciudad con toda esa objetividad y puntualidad.